Invité a Evo, ya sí, confirmó, a Mújica, también confirmó que ya está grande, pero parece que sí, viene. Viene en la familia del doctor Luther King, tiene su hijo, su esposa y su nieta. Viene, se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Assange, Julian Assange. Déjenme que me acuerden. Ah, la hija del Che Guevara. Sí, 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 ya confirmó, son como 10 invitados los que me van a acompañar en el grito y van a estar también en el desfile. ¿Quién no ha confirmado? ¿Mande? ¿Quién no la ha confirmado? No. No, todavía no sé. Mañana, si quieren, les informo. ¿Cávez César Chomsky no viene con Mandela? Así es, esos son los invitados. Pero no están confirmados todos. ¡Vaya, Chomsky ya está grande! Pero pónganlo porque no les dio tiempo. Ya, ya, ya.